de la ciudad de Guatemala y en nuestros alrededores, sobre todo si hablamos con relación a incendios, cuatro viviendas por razones que hasta el momento se están investigando, prendieron en llamas, esto en Bárcena, Villanueva, allí están las imágenes, cuatro viviendas ardiendo en llamas, las personas que habitan en el interior pues salieron prácticamente corriendo con mucho miedo porque estas llamas amenazaban con propagarse a las demás viviendas y es una situación muy tensa la que han vivido estas personas, en las imágenes se logra observar como algunas de ellas de que viven en los alrededores lograron sacar lo que pudieron para lograr rescatar un poco las cosas de valor como dinero, documentos y demás y también pues en esta vivienda se observa como sacaron el cilindro de gas porque el riesgo era que estas llamas llegaran a esa vivienda y que este cilindro explotara, por eso fue que ellos salieron lo más pronto posible, aseguraron su vivienda para estar a salvo, esto pues podríamos mencionarle que sucedió en la colonia La Bendición en Bárcena, Villanueva, cuatro viviendas hasta el momento, tenemos enlace con nuestro compañero Alfredo Mendoza para que pueda darnos detalles de todo lo que acontece en el lugar ya que él le ha dado el seguimiento respectivo a esta información, adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante y de última hora y es que nos hemos trasladado para un sector conocido como Colonia La Bendición, esto en Bárcenas, Villanueva, acá se produjo un fuerte incendio que lamentablemente destruyó alrededor de cuatro viviendas, es un lugar de difícil acceso, sin embargo el cuerpo de bomberos municipales departamentales hizo lo propio, vino acá al lugar para evitar que las llamas se propagaran a otros inmuebles, y es que estamos hablando de que sea un pues una serie de inmuebles de humilde construcción basados en parales de madera y también en algunas láminas acá pues donde estamos ingresando prácticamente se quemó todo por completo, se reportan pues considerables pérdidas, materiales también conocemos que una mujer fue trasladada hacia un centro asistencial por presentar múltiples quemaduras, es parte pues de la información que se desarrolla esta mañana, es totalmente pues impactante poder observar esta situación, las personas que aquí residían se encuentran tristes porque manifiestan que lo han perdido todo. Señora, buenos días, mucho gusto, coménteme usted un poco respecto a esta situación, lo sorprende a todos, varias casas fueron pues incineradas y acabadas por las llamas. Sí, así es, fíjese que el fuego dice que comenzó suscresivamente, no se dieron ni cuenta cuando comenzó y como ve aquí todo se le quemó a la señora, su dinero, sus papeles personales, todo se quemó, no quedó nada. ¿Usted aquí está apoyando a los vecinos? Sí, apoyando, sí. Ok, muchas gracias, mi amable. Señora, ¿usted vive acá en ese lugar? Soy tía de él. Coménteme, son pocas respecto, ¿cómo se vieron sorprendidos ustedes? Pues viera de que yo en el momento me llamó la familia de él, que de que él, que fuera a traer a su hermana, ahí fue cuando yo me di cuenta, yo estaba durmiendo, me vine corriendo cuando vi el incendio y dije yo, es la casa de doña Herminia, mi sobrino, dije yo me vine, va. Ah, entonces cuando yo vine a ver, ya estaba todo encendido, ya no pudimos hacer nada. Muy bien, en su mayoría, pues, electrodomésticos, muebles, ropa, todo lo que ustedes tenían fue lo que se quemó. Todo, todo, definitivamente todo, porque no pudo sacar nada a ella, solo con su ropa con la que andan. Muchas gracias, señora, ¿su nombre? Amabilia González. Gracias, doña Amabilia, mucho gusto. Y es que vamos a caminar por acá, junto a mi compañero Henry Ávila, para que usted pueda tener un poco más de contexto respecto a estas pérdidas, pues prácticamente no se han cuantificado. Sin embargo, son hogares a su totalidad, los que han quedado pues destruidos acá, estos inmuebles que pues se incineraron a eso de las seis y media de la mañana, es lo que me comentan acá en el sector. Posteriormente se ha avisado a los cuerpos de socorro, se unen para tratar de apagar las llamas, incluso pues vemos que acá es el centro del incendio. Sin embargo, otras, otros inmuebles fueron tocados también por las llamas y se reportan pérdidas. Afortunadamente, pues solo una persona resulta con quemaduras, los niños fueron evacuados rápidamente del lugar, algunas mascotas también del sitio, pues evacuados también para que no sufrieran quemaduras. Parte de la información que se genera a esta hora de la mañana acá, desde Bárcenas, Colonia La Bendición, vamos nosotros a pues recabar entrevistas con las personas, incluso pues caminando con mucho cuidado porque son escombros los que se ven acá en el lugar, algunos clavos sueltos también, construcciones a base de parales y también de algunas láminas, se siente aún el suelo caliente. Imagínense usted pues esta situación, afortunadamente el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales acciona rápido para poder acabar con las llamas, justo a un costado pues aún observamos las motobombas que se encuentran acá en este sitio. Voy a pedirle a mi compañero Henry Ávila que pues realice unas tomas acá en el lugar para que ustedes puedan tener este panorama de incertidumbre para muchas personas porque prácticamente lo han perdido todo. Platicar también pues con el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales para que nos cuente un poco en torno a su pronta acción. Vamos a caminar por acá muy respetuosos, entendemos también pues estas pérdidas materiales que se han dado prácticamente, se ha quemado todo acá en el lugar, es una situación pues bastante impactante poder observar como pues estas personas que están en este sitio. Voy a pues caminar un poco por acá para platicar con los bomberos municipales departamentales, se encuentran a un costado pues bastante cansado ya luego de esta ardua labor, vamos a tratar de entrevistar acá alguna persona. Para Médicos, buenos días, mucho gusto para que nos puedan comentar respecto a esta situación, estamos en vivo, ustedes pues vienen rápido acá a este sitio y pues tratan de apagar las llamas para que no se propagaran otros inmuebles. Así es, nos informaron los compañeros de Bárcenas de un incendio que estaba acá pues en la colonia aquí de Bárcenas, por lo que venimos en apoyo, ¿verdad? Entonces sí se logró sofocar la mayor cantidad, pero sí hubieron pérdidas materiales grandes, entonces eso fue lo que se trabajó en conjunto con los compañeros de Bárcenas, igual los de Santa Isabel, se sofocó a totalidad, pero sí causó pérdidas. ¿Está manejando también que una mujer fue trasladada debido a que presentaba múltiples quemaduras? Fue únicamente evaluada por los compañeros paramédicos, ya que sí tenía quemaduras de cierta consideración. ¿No fue necesario el traslado? No fue necesario la movilización. Muchas gracias, muy amable. ¿Su nombre, oficial? Jeffrey Matías. Jeffrey Matías de los bomberos municipales departamentales. Vean acá pues esta estampa que les mencionaba, se pudo rescatar pues estos animalitos, esos perritos que se encontraban acá también en este inmueble prácticamente pues las personas se encuentran bien, sin embargo las pérdidas materiales sí son bastante considerables, incluso hemos podido observar cómo los vecinos se han apoyado entre sí y han sacado pues lo poco que les ha quedado a las calles para tratar de resguardarlos acá, pues justo podemos observar algo que también pues me llama bastante la atención, es que vean ustedes, afortunadamente este cilindro de gas no explotó, pero pues sí fue bastante invadido por el fuego, ya el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales lo ha evaluado, ha indicado que está bien, sin embargo pues sí se tendrá que hacer este respectivo cambio. Todos estos inmuebles, todas estas manzanas, toda esa manzana, perdón, que usted puede observar acá al fondo, es en donde las llamas pues afectaron considerablemente, ya las personas pues ahorita se encuentran tranquilas de saber que el incendio pues ya está controlado en su totalidad, sin embargo pues la situación en torno a que ya no cuentan con cosas materiales y en torno a empezar de nuevo, es lo que ahora les preocupa. Parte de la información, parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana, en cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias Alfredo por esta información, el peligro es latente cuando tenemos pues evidentemente estos cilindros de gas en el interior de nuestra vivienda, porque corremos riesgo a que las llamas pues puedan alcanzarlos y definitivamente ocurra una tragedia aún más grande. Afortunadamente no estamos hablando de ninguna víctima herida ni tampoco fallecida ante esta situación, pero sí lamentables y grandes pérdidas materiales, ya que en este caso podríamos mencionar que son cuatro las viviendas que ardieron en llamas en este lugar de Bárcena, Villanueva. Los socorristas llegaron rápidamente a ese lugar, para poderle brindar atención a todas las personas que lo necesitaban y por supuesto con una motobomba respectiva para sofocar estas llamas. ¡Gracias!